El juego regalón, caballero, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. ¿Cómo estás? Qué guapo, señor. ¿Cuál es su nombre? Camilo, ¿sótero casado y vivo divorciado? ¿Casado cuántos años? 50. Sí, señor. ¿Cómo amo para durar 50 años de casado yo con noyos en pataleando? No, 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 no. ¿Comiendo bien? ¿Comiendo bien? ¿Comiendo bien?